Muy buenas tardes, nadie sabe qué ha pasado con la primavera. Desde hace ya muchas semanas da la sensación de que las temperaturas se han saltado la estación y han decidido pasar directamente al verano. Con este pano de temperaturas del agua en el Golfo Valenciano, Costa Brava, Baleares, llegan ya a los 24 grados, un valor muy elevado también por encima de lo normal para esta época del año. Donde notamos los cambios es en Galicia, en Asturias y en parte también del Cantábrico más oriental, donde mañana todavía continúa la nubosidad y va abierto, sobre todo en zonas del interior. Hay riesgo de precipitaciones, en el resto se irá a la nubosidad de tipo bajo que tienen en este momento en toda la franja también de... bueno, ahí lo tienen, de País Vasco, de Cantabria, en puntos de Asturias, en la Coruña, en Lugo. Esa nubosidad se va perdiendo, en el resto hablamos de ciros prácticamente despejados, riesgo de precipitaciones muy débiles en zonas del interior de la cornisa cantábrica y la calima que sigue estando en buena parte de Baleares. Mañana llegas enfrente, desde bien temprano, los cielos muy cubiertos en Pontevedra, Coruña, Lugo y también en Orense. Se extenderán las precipitaciones hacia Asturias y Cantabria. Por la tarde se despeja zonas de Galicia. Riesgo de precipitaciones en la Ibérica Riojana, también hacia el Pirineo. La calima que sigue en zonas de Baleares y intervalos de nubos medias y altas que llegarán a buena parte del centro y del sur peninsular. Alicios en Canarias y temperaturas que se van a recuperar en buena parte del centro y de la mitad más oriental. Suben entre 3 y 5 grados en aquellos lugares que ven coloreados de naranja. Por ello, máximas ya de 30 grados en puntos de la mitad más oriental, 36 en Sevilla, Córdoba, 32 en la Costa del Sol, en la capital, 26 en Donostia y 24 en León, 27 grados para Burgos. Y hoy os invito a reflexionar sobre los pequeños cambios que podemos hacer para cuidar nuestro planeta. Son muchos, solo nuestro hogar único y la responsabilidad también es nuestra. Así que, feliz Día Mundial del Medio Ambiente y protéjanlo. Hasta esta noche.